Feliz Navidad, prospero año y felicidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my home I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my home Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my home I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my home I want to wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my home I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my home